A ver, voy a ver lo de Barraca, no entiendo qué pasó con Barraca, boludo, le afanó a alguien. Barraca se entra en la polémica, es lo primero que aparece hace ocho meses, hace 44 minutos. Es increíble. Hace ocho meses y hace 44 minutos, busques donde lo busques, Barraca se está cagando a alguien. La tiran larga a buscarla, va el bueno de Medina, que está teniendo un torneo bárbaro. Medina, va a girar Medina, pasó Medina, hasta acá le dijo Salvarevsky. La pelota que le va a quedar del otro lado a Rodríguez, va Axel, Rodríguez, ¡paló! ¡Vamos! 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 ¡Y adentro! ¡Gooooooool! El colosado, boludo. El patrón, que bombazo sacó Rodríguez. No parecía mucho a Axel en el partido. Cuando pegan el palo y entra, cuando pegan el palo y sale. En esta entró. Señoras y señores, gana Patronato. A revisar. ¿Qué? ¿A revisar qué? El pase de Salvarevsky, es pase de un rival. Por supuesto que la posición de... Herrera de Rodríguez era revisable si se la daba un compañero. Venía atacando Medina. Ah, y un rechazo de Salvarevsky. Es, aunque sea un gesto técnico erróneo, es un pase de un rival. Controla, saca el surdazo cruzado. Es cierto, no tenía hoy tanta participación directa a la hora de... ¿Están revisando? ¿En serio? Pero qué buen remate, sacó Rodríguez. Por ahora gana Patronato 1-0 a la espera de la confirmación de la tecnología. La pasa el compañero y rebota en el rival, por lo cual se toma la partida del pase originalmente o si directamente es pase del rival. Salvarevsky rechaza. ¡No! ¡No! Lo anuló, ¿eh? ¡No! La cagada es que el partido que viene nos toca con estos hijos de putz. No podía, Nery. Interceptaba a Nico. Nico es Castro. Falta, dice el árbitro de Castro. Tiro libre para Barracas. Muy dolorido quedó Iván Tapia, ¿eh? Ahí fue. ¿A dónde no da el sol? Ahí. Bien. Ah, fue mal, ¿eh? Fue mal, Castro. Pero va primero a la pelota. Va primero a la pelota. Salga Balinio a buscarlo a Castro. Gracias, Saki. Igual se está tomando bastante tiempo. No hay intención, pero, amigos, no hay intención de pegarle. ¿No vamos a buscarlo? ¿Llamó? Rojas, señores. No hay intención de... No, boludo. ¿Va la pelota? Sigue protestando Castro. Está expulsado. Juli. Sí. No te sorprenda que en el entretiempo los futbolistas permanezcan en el campo de juego. Un inconveniente eléctrico en un tablero dejó sin luz a los vestuarios. ¡Ah, bueno! Uy, Saba estaba sacado. De esto tienen que intervenir los bomberos, ¿eh? Ah, entonces quiere decir que hubo... Lo echó a Saba. Lo echó a Saba. Todo tuyo, Gonzalo. Y ahora vemos amarilla para Cebedo. Ah, veo. Se pudrió picado. Se fueron del partido en patrón. Se fueron. Se sienten totalmente perjudicados. Tienen toda la razón. No es la expulsión, ¿eh? Insisto. Separemos las jugadas. La de Rol le dice. Ah, ¿siguió el choreo o terminó acá? Tornado de 28 con 27 fechas. Eso quise decir todo el tiempo. Va el centro al área. Saca Salvarevsky. Recuperando Leis. Le abrió para que meta el centro por abajo. No podía Lozano. Era bueno el anticipo también. Se la llevo y se va de contra Colman, ¿eh? Colman si le cambia lo tiene a Mauche. Lo va a acompañar también Menneri. Qué buena diagonal le tiró a Mauche. Colman la va a hacer para él. 9. Toque a la banda. Allí aparece Tapia. ¡Rebote! ¡Mauche! ¡Aaah! ¡Colman! ¡Gol! 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 Ahí no hay nada raro. No está en un soy. Me parece. Prácticamente en campo propio se metió Mauche Ibaneri también. La terminó Colman cuando se la cruzaron en el trozo listo. Por el segundo palo. Fantástica acción, ¿eh? Tras el rebote del remate de Tapia llegó Pablito Mauche. ¡Ah! ¡Pará, pará, pará! Y el segundo palo, el que lo había empezado, Colman, gana Barracas 1-0 Triggini. Una contra que partió de un error de Guasone. Quedó mal parado Patronato. Tal vez porque una vez en el partido le metió una contra que terminó siendo letal. Es verdad que Colman no tomó una buena decisión en el arranque. No se la dio a Mauche. Después participaron Tapia, el rebote. Nuevamente Mauche. Valenzuela en la conducción y llegó Colman para empujarla al asistente. Tengo que pasar otra vez. Este es el gol. Colman, Tapia viene libre. Esta jugada inició el propio Colman. Está habilitado. ¡No! ¡Pará, para el hombro! El rebote de Álvarez habilita Mauche. Más allá de un desvío en el propio Álvarez. No sé. Se toma un pase de partida al de Tapia. Mauche no es egoísta. Con el arquero encima la toca al medio. Colman, que había conducido esta carrera. Está habilitado. Está habilitado. El asistente 12 es González, ¿no? Sí, señor Juan Manuel. Impecable la producción a cargo del señor Romero. No nos falta nada. ¡El remate en el club! ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo gol! ¡Qué golazo! De Patronato llegó Jonás. Acevedo rebotó la pelota en alguien, ¿eh? No tengo duda, sorprendió. Bajó rapidísimo. Gracias, Bruno. Gracias por el subo, amigo. ...que ha sido córner. Para Patronato la agarró como venía. Para propios y extraños la clavó en el ángulo, Jonás. ¡Tremendo! Se desvió en un compañero de él, en la espalda de un compañero de él también. En Sosa, pero qué... ¡Uno a uno! Qué bien la había hecho. Pierde la pelota Barracas en la salida. Claro que ese desvío es el que genera el cambio de trayectoria. Igual era un zurdazo que iba muy bien dirigido. Se saca de encima a Glavi, que no lo quiere tocar. No, no me diga que lo van a revisar. A otros futbolistas de Barracas hacia afuera, saca el zurdazo y toda la puntualidad... Lo cobró, lo cobró, lo cobró, lo cobró. ...aquí con algo de fortuna por el desvío, se pone a su favor y empata el juego con 10. Y la pincha Gianni, quería Sosa, le va a caer a Jonás. Todavía no se va la pelota, cuando se vaya la van a ver, ¿eh? Aquí está buscando Lozano. ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué lindo! ¡Golazó! 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 ¡Penal para Barracas! Y obviamente no vale el gol. ¡Ay, Dios! ¡Pero no lo toca! ¡No lo toca! ¡No lo toca! ¡No! ¡No, no, no! Amigos, están haciendo mierda de fútbol. Yo sabía que el bar iba a servir para favorecer a estos. Amigos, ¿se dan cuenta que no es cuando el tipo se cae un minuto después de que la pierna del jugador de patronato pasa? ¡Se tira! ¡Se tira! ¡No, lo raro es que Balinho se lo vio muy convencido cuando dejó seguir el juego! Y la verdad es que hay una imagen determinante que haga entender que Gianni lo hizo caer a Calderara. Pero bueno, ese contacto, después de verla, para Aval, que está en el bar y para Aval... ¡Pobre el arquero! El arquero sabe que va a tener que meter, patronato va a tener que meter 35 goles. La frecuencia anulación de un gol convertido por Lozano, que, entre comillas, era un pedazo de gol, ¿no? Un golazo. ¡Ah, tremendo! ¡Cuarenta y dos y medio! ¿Quién va al final? ¡Tanto tumulto! ¡La tiene Tapia, eh! ¡Está Colman! ¡También está Monche! ¡Digo, Gianni es el único jugador de patronato que está comiendo! ¡Qué desastre, boludo! ¡Qué desastre! No, digo, le tenía que meter 45 goles a Barraca para ganarle, boludo. ¿La dejó, Iván? Se la dejó, eh. Va la experiencia. Va, Paulito. Va, Mauche, entonces. Se dieron un beso, un abrazo. Y la acomoda para su zurda, Mauche. A ver. Compañeros en Banfield. Mauche, para darle. Nosotros vamos a encontrar los corruptos en la fecha que viene. Prepárense, porque voy a putear como un hijo de puta. Va, Mauche, va. Obviamente que no haya invasión. Va, Mauche. ¡Pablito! ¡Ata por arquero! ¡Fenomenal, Altavirano! ¡Fenomenal el arquero de patronato! Si algo le faltaba a este partido, Trigini, es una atacada en un penal. No es una noche tranquila, ni mucho menos, ¿no? Y el resultado sigue incierto. Va al centro de Tapia, primer palo. ¡Gol! ¡Rincón! ¡Gol! De Barracas, creo que es la primera que toca Trigini Rincón. Señoras y señores, el partido que tuvo de todo. Ahora lo gana Barracas, 2 a 1. Vino, vino el tiro libre. Gran anticipo de Rincón a Sosa, que lo tomaba en el borde del área. Mientras todo el foco se iba con las parejas en el segundo palo. Fue Rincón, anticipó y clavó este cabezazo infernal al palo. En este me parece que no hay nada que decir. Y atajaron un penal de manera brillante. No hay nada que decir. Pero en la jugada siguiente la perdieron, hubo un tiro libre. Y de ese tiro libre llegó el centro de Tapia, que le pega muy bien al balón. Y el cabezazo estupendo del colombiano, sí. ¿Por qué Barracas en todos los partidos? Ah, en todos los partidos hay polémica para Barracas. Mirálo, mirálo a Saba, está sacado. ¿Alguien vio el Twitter de Lunati? En el partido, en la cancha de Old Boys. Patronato Barracas. El VAR no estaba en Ezeiza. Estaba en un camioncito cerca de la cancha. Después les cuento por qué. ¿Saben quién era el VAR? Diego Aval. ¿Saben quién era el Avar? Sí, gente. Diego Ceballos. Los mandó al frente a todos. Ceballos es un árbitro que siempre es polémico. Siempre. Siempre. Aval es otro. Vigliano es otro. Son todos. Me llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado. Lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. Yo no voy a dar... Como voy a dar... Gracias.